Mi nombre es María Alejandra Murillo Benítez, soy de la disciplina de atletismo, tengo 17 años y vengo de apartado de Antioquia. Decidí hacer deporte porque una vez se hicieron unas competencias en el colegio y fui la más rápida y me motivó a entrenarlo. Y desde ahí fui a mi primera competencia y gané y ya me motivé, me metí más al tema del deporte y aquí estoy dándole a todas. Fui al Suramericano Sub-20 en Lima, Perú y que es campeona en los 400 metros con valla y que es subcampeona en el releo 4x4. Y fui al Suramericano Sub-18 y que es campeona en los 100 metros con valla y que es subcampeona en 400 metros con valla y campeona en el 4x100. Conmigo nace el futuro. Conmigo nace el futuro.